Un pequeño descuido de sus padres desencadenó en una tragedia. La pequeña Violeta, de sólo tres años, salió de su casa y jugaba muy cerca de esta sequía, en el anexo La Capilla, en la provincia de Ascope. Todo hace indicar que uno de sus juguetes se le cayó y por querer rescatarlo, resbaló y fue arrastrada por las turbulentas aguas. Un baldecito encontrado en la orilla del canal despertó las sospechas de que la pequeña había caído al agua. Sus familiares la buscaron intensamente y después de 18 horas encontraron el cuerpecito sin vida a varios kilómetros del lugar. La niña había fallecido ahogada. Sin la presencia de la policía o la fiscalía y en medio de la desesperación, sus familiares levantaron el cuerpo y lo empezaron a velar en su vivienda. Horas después, el fiscal Alfredo Galindo intentaba convencer a la familia de la importancia de someterla a la necropsia correspondiente. Un gran dolor ahora embarga a la familia Ruiz Flores. En esta comunidad, ahora más que nunca, han entendido el gran peligro que representa este canal de regadío que pasa muy cerca de las viviendas.